Esto ocurre en Curitiba, Brasil. Un joven en la calle recibe un balazo y muere. Queda la escoba, llega la policía, ambulancias, todo. Y este fiel compañero, miren cómo hace para estar todo el rato al lado de su amo. Es estas cosas que tú ves, sí. Estas típicas pandillas que se agarran y todo. Claro, ajuste de cuenta. Ajuste de cuenta, justamente. Rígida, la riña. Ya está. El gato se fue, y el perro se quedó ahí. Claro, que normalmente hubiera perseguido a ese gato y todo ya. Nada le interesa, solo esperar que su amo se levante. Ay, exacto. Mira, instalado ahí. Claro, tocándolo, apoyándose en él. Tratando de sentir y darle todo eso a compañía. Y exigiendo una explicación de alguna manera. Esperando que alguien le diga algo. Un hombre que tal vez tiene a su familia, que tal vez le dio la espalda, la justicia lo persigue. Probablemente. Pero su perro no lo juzga. Y una explicación de... Él no entiende. Pero ahí mira. Está lo mismo. Él solamente quiere estar y quiere acompañarnos. O sea, la actitud del perro como sabiendo que algo pasa. Asustado, como minimizado. Totalmente. Es un facial de los animales que esa oreja así caída hacia adelante. No, y miren lo que pasa. Las orejas son... Todo el rato está ahí. Y cuando ya lo suben a la ambulancia, él empieza como a... Ay, mira, 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 mira. No, vosotros. Ahí yo digo, ¿por qué yo hubiera subido al perro? Sí, porque debería haber un reconocimiento y, digamos, y acompañarlo hasta donde él quiera. Pero lamentablemente, Salfa, hay mucha gente que no le da importancia a un perro. No hay, o sea, un perro... ¿Por qué lo olvidas? Ahí que no hay un perro. Aquí, porque si uno va a otro lugar, a otros países, uno hasta se puede sentar en un restaurante a comer con tu perro al lado. Sí, y aquí no puede ni siquiera en muchas partes no estar con ellos. Insisto, si uno va a tener un perro, o es miembro de tu familia, o mejor no tengáis animales.